Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy les voy a platicar sobre el Día de Muertos y algún dato interesante de ello. Y un poco de Halloween. Esta es la portada de mi librito, hecho por mí, claro. En mi país celebraré el Día de Muertos con una ofrenda para mis seres queridos que ya se fueron. Este dato es muy interesante, ya que no sé si ustedes sabían que en Guatemala echan a volar grandes cometas celebrando el Día de Muertos. Qué raro, ¿no? He sentido miedo cuando me quedo solo en mi casa y está oscura. Para mí lo mejor del Día de Muertos es ver todos esos colores coloridos en las ofrendas, flores y, por supuesto, en las catrinas. Fin. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo del Día de Muertos. Bye.